Bienvenidos a un nuevo episodio de Asintomático por el AdMedia. Esta noche, Carlos Galdós, el comunicador y conductor. Bienvenido a Asintomático, Carlos. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Hola a todos. Qué buen nombre. Asintomático. Así es. Acá no mostramos síntomas del virus caviar. Por eso se llama así. Tú sabes que el otro día que me entrevistaste, y quiero comenzar hablando de esto, no sé si te pasa a ti, pero confirmé que me cuesta ser entrevistado por algún motivo. ¿No te pasa a ti que cuando estás acostumbrado tú a hacer las entrevistas, te cuesta estar del otro lado? Sí, siempre. Siempre porque me imagino que tiene que ver con el control. No tienes el control. Para mí es lo primero. Pero luego pasa el tiempo. ¿Sabes qué pasa, Diego? Que va a ir pasando el tiempo, y la gente, la audiencia, te va conociendo también. Entonces, ahí tú también te vas relajando, porque seguro hay zonas o hay áreas que uno necesariamente no quiere mostrar, o en las que quiere estar convenientemente bien posicionado. Son huevadas. Pero pasa un poquito de eso a lo mejor también. Puede que haya temor, ¿no? ¿Por qué la incomodidad? ¿Por qué me siento incómodo? ¿O por qué tú te sientes incómodo? Porque no sé qué va a ocurrir de repente. Siempre es una aventura una entrevista. O sea, una entrevista te revela. Hay personajes que después de una entrevista no aparecieron nunca más en su vida. Una entrevista puede ser un duelo de claro. Una entrevista puede ser un duelo. Una entrevista puede desnudarte intelectualmente. Una entrevista puede desnudarte moralmente. O sea, depende con quién converses. Pero igual, en general. Entonces, siempre es un espacio... A mí me encanta. A menos a mí me gusta. ¿A ti te gusta entrevistar y ser entrevistado? Hay gente que me llega a la punta del cohete conversar, ¿sabes? Alguna vez estuve en Radio Capital en las mañanas cuando se genera esta crisis con Philly Butters. Que Philly Butters era el dueño de las mañanas en Radio Capital. ¿Correcto? La rompía. Líder indiscutible en la audiencia. Ahí hay un desacuerdo. Y él finalmente estuvo más en la radio, qué sé yo. Y nadie quería agarrar esa papa caliente. Y yo venía de Estudio 92. Y yo, pues que soy así medio kamikaze, medio aficionado a... De vez en cuando meterme una bronceada. Y me al infierno un rato. Dije, oye, pero bueno, mientras consigan a alguien... Y así fue la propuesta. Dije, mientras consigan a alguien... Yo lo que creo que hay que hacer es sentar a un conductor, una persona que quiera saber cosas. Y que tenga la mano a los políticos y sobre todo a comunicadores, a periodistas, con distintos filtros, con distintos colores y puntos de vista. Y yo podría ser ese puente. Quien está sentado en el micrófono, en una radio al menos, en este caso, debería ser un vehículo, más aún en una radio como Capital, donde el eslogan era tu opinión importa. Eso le cerró a la gente ahí. Además es el espacio donde trabajo hace 20 años, el grupo RPP, qué sé yo. Y me puse un muy buen rato ahí, me quedé un rato. De pronto, a lo que venía tu pregunta, llegaban algunos políticos y era como, mierda, ¿tienes la concha de estar acá? Porque soy muy emocional, Diego. Y eso es algo que yo, cuando veo, por ejemplo, tus entrevistas, y en general a los entrevistadores que están frente a políticos, digo, ¿qué tal dominio de las emociones? Porque sabes que te están metiendo el dedo, sabes que le estás mintiendo. Y a mí me dan ganas de decirle, Diego, no jodas, vete un rato a la mierda. Entonces, bueno, creo que en algún momento tuve un par de problemillas ahí, pero sí, me pasa que disfruto conversar con gente que me provoque. Hay entrevistas que no las disfruto a veces, y hoy, de hace muy buen tiempo, elijo a quién también, ¿no? Digo, esto va, esto no va, y ya está. Pero has logrado hacer algo, yo he intentado hacer, no sé si he tenido éxito o no, pero logras hacer algo que es importante también. Siento que procuras no tomarte a ti mismo tan en serio. No, pues, olvídate, ¿qué me voy a tomar en serio? ¿Qué es en serio? ¿Qué es serio? O sea, olvídate. No, 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 no. Yo creo que el entrevistador, en algunos casos, inclusive debe ser generoso y hasta benevolente cuando tiene a su víctima al frente. Porque hay entrevistados que te das cuenta que en algún momento se van a poner, van a ser víctimas, ¿no? Y dices, ok, y este pescado me lo voy a comer, ya está, vamos a comernos esta pobre bestia. Pasa, me pasa, y eso tiene que ver mucho con la soberbia, con el ego, sabe Dios qué huevada, pero, pero, no, no. Pero yo creo que es importante porque hay muchos, sobre todo cuando te va bien, cuando logras un concepto que pega, que te va bien, los egos están a flor de piel, ¿no? Y es bueno mantener los pies sobre la tierra y todo, ¿no? Ahora, ¿cómo te defines tú? ¿Cuáles son tus posturas personales? ¿Eres liberal? Soy liberal, soy liberal. Soy liberal, maravillosamente liberal. Amo la libertad. Amo a la gente libre, amo la responsabilidad. Ser liberal es una responsabilidad. La gente cree que ser liberal es ir con los huevos colgando por todos lados. Ser liberal es de la, es, requiere de una gran responsabilidad, de un dominio, de un primero, además de un ejercicio de autoconocimiento, ¿no? Y de conocimiento además del entorno, de la ley, de las leyes, de los límites. Aquí tenemos pues esta idea del pánico a lo liberal y, no, olvídate. Y entonces estamos mal acostumbrados a que nos lleven de la manito y nos digan qué hacer como si fuéramos una, y hay gente, como si fuéramos, no. Hay mucha gente a la que le gusta que le digan qué hacer. ¿Pero sabes por qué? Porque los han educado justamente para eso, para la esclavitud. O sea, para no pensar. ¿Me entiendes? Entonces, si tuviéramos una educación cimentada en el pensamiento crítico, seríamos todos liberales, por default. O sea, no hay mucha ciencia, ficción. Pero en este ejercicio donde tú tienes que decir lo que yo interpreto del libro, yo profesor, tú dices, bueno, se jodió todo, ¿no? Tú sabes que interesante lo que has dicho porque Milton Friedman justamente decía dos cosas sobre los liberales. Decía, primero, la libertad, la verdadera libertad, bien ejercida, va de la mano, indivorciablemente, con la responsabilidad. Y el más liberal de todos es el que más sirve al prójimo en un comercio de mutuo acuerdo. O sea, eso en lo social. Pero en lo económico, ¿te consideras liberal que el Estado debe ser limitado, su intervención? Ahí hay ciertos bemoles, ¿correcto? Creo que ahí hay ciertos bemoles. Sin embargo, creo que el Estado tendría que... O sea, a ver, ¿de qué Estado estamos hablando? Estamos hablando de un Estado eficiente. Sí, fallido, totalmente. Fallido. Fallido. Es un Estado, lo que la gente entiende Estado, no entiende que cuando hablamos de gobierno y todo eso, no existe, es un abstracto, son personas que lo componen, pero no existe. Pero ese Estado fue ahí, o sea, digamos, te reformulo la pregunta. ¿Cuánto Estado crees que debería haber en un país como el Perú? Porque sí es una excepción a la regla. Acá no podemos decir, no, yo soy liberal y que no haya Estado. Eso es irresponsable también. Eso es una estupidez. Es una estupidez. En tu opinión, ¿cuánto Estado debería existir? Yo miro, por ejemplo, cuando se toman estos modelos socialistas, izquierdistas, miro pues, digo, qué lejos estamos de ser España. Pues, no, que la España del Partido Socialista Español, ¿me entiendes, no? O sea, digo, qué lejos estamos, ¿no? No lo de ahora, pero... Claro, un buen balance, la España de Felipe González. La España, por eso te digo, el PSOE, el Partido Socialista Español. Entonces dices, pucha, ¿por qué no? ¿Por qué no aquí, no? ¿Cuánto Estado? El necesario, que no sobrepase, no sabría darte un porcentaje, pero menos de la mitad, de todas maneras. O sea, de todas maneras, ¿me entiendes? O sea, el necesario para impulsar a quienes necesitan ese turbo para salir adelante, esa ayuda. Yo estoy de acuerdo. Pero, o sea, miremos esto como la cama saltarina, ¿me entiendes? Viste que el tipo va a la cama, rebota y salta. Y de ahí, en el aire, ese es su negocio. La pirueta es mi negocio. Sí. El otro día, conversando con Axel Kaiser, me dice él, claro, nosotros los liberales nos oponemos al igualitarismo, que te igualen. Pero no nos oponemos, jamás nos vamos a oponer a que quien necesite ayuda, sea ayudado. Esa es una diferencia fundamental. O sea, a mí me jode sobremanera cuando me dicen, sí, pues, porque tú... ¿Y tú qué sabes de mi historia? O sea, ¿tú qué sabes cómo hice y qué hice y qué no hice y cuánto hice? Y si no hice nada también, ¿por qué te jode? O sea, eso yo no lo entiendo. Al igual que, o sea, que tú, tal cual, o sea, detesto este tema. ¿Por qué todo es por igual? No, es que no existe eso. Nunca vas a poder... O sea, eso es irreal. En contra de la naturaleza humana, que es desigualdad. Es irreal. O sea, yo no sé si sea igual o... Además, ¿qué es lo igual? Lo que yo quiero... Yo no quiero lo del otro. Yo quiero lo mío. Y voy por más. Y siempre voy por más. No voy por lo que... Por donde alguien me dijo que es la medida. Bueno, señores, usted... La medida es acá, ¿eh? No, señor. Yo voy por más. Yo quiero más. O quiero menos, de repente, también, ¿no? Sí, claro. Claro. La desigualdad es hermosa. A mí me encanta la desigualdad. En el pueblo... Tú sabes que el otro día invité a un politólogo joven. Me dijo una cosa que me dejó pensando. Y acá voy a atarlo del comportamiento humano, que es un tema en común que tengo contigo. Me fascina. Oye, un paréntesis. Perdóname. No todos estamos preparados para la igualdad. Porque quiero cerrar eso que has dicho de la desigualdad es hermosa. Sí, claro. No todos estamos preparados para la igualdad. Hay una gran responsabilidad ahí. Nadie la acepta cuando la tiene. Hay una gran responsabilidad. Claro. Así se la des. Está demostrado en estudios. Tú sabes que la gente dice, por ejemplo, en Chile, bueno, porque no puede haber tantas asimetrías, no puede ser tan desigual. Bueno, hay países en África que estadísticamente son más igualitarios en la pobreza que Estados Unidos. Y nadie preferiría vivir en otros países. Así es. Pero me dice este politólogo, hablando de la crisis de los partidos políticos y de la crisis de representación. Yo te pregunto, ¿tú consideras que el peruano, después voy a entrar al alimeño, porque es un universo... Sí, claro. Pero el pueblo del Perú, para ti, ¿es difícil de representar? Es muy difícil. Porque es muy difícil. Es muy complicado. Porque somos varios países en uno, Diego. Somos muchos países en uno. Es dolorosísimo. Son miradas diferentes en cada espacio. Desde la educación. No todos estamos en el mismo punto de partida, lamentablemente. Entonces, desde ahí ya estamos jodidos. Uno lo ve, ¿no? Las elecciones, uno lo ve. Porque fíjate esto, mira. Acá vamos a hacer un análisis bien interesante que nos ha afectado a todos sobre el comportamiento humano. Bueno, ¿cómo explicas tú esto? Mira, el ausentismo en la segunda vuelta electoral. Hablemos de Lima ahora. Trasladémonos a Lima. Lima Metropolitana, estoy hablando, que tiene casi un millón y medio. Medio, un millón y medio de ausentes. 20.2% de ausentismo. Y mira, los distritos con mayor porcentaje de ausentismo. Miraflores, 27%. Miraflores, iba a decir. Jesús María, 26%. Y San Isidro, con 25.8%. ¿Qué mensaje interpretas tú de eso? Las clases medias y altas. Mi primera interpretación, en ese momento además, porque de hecho esto saltó con el resultado electoral, ¿no? En el acto, cuando preguntamos todos, ¿y qué pasó? Mi primera sensación, ¿sabes qué me viene a la mente, digo a la cabeza una frase, que es, vayan, jodanse, que se jodan ellos, jodanse. Jodanse, yo no participo de esto. Esto no, no, no. Hay como una sensación de no pertenencia, ¿no? De no sentirte parte de. Me imagino que es gente que no se sintió parte de. Porque la gente que en teoría, si tú analizas, digamos, por riqueza, que más patrimonio en riesgo tendría, es la que menos votó. O sea, eso no tiene ningún sentido racional. Totalmente, pero además, en la, a ver, hay varios factores, pero en la segunda vuelta recordarás que, bueno, luego se hizo la campaña de que saquemos a votar ahora a todo el mundo. Vamos a desenterrar hasta mi abuela. Claro, te acuerdas, ¿no? Puta, vamos al cementerio, lo sacamos. Total, total, no registramos en René en su fallecimiento. Mi gente, como sea. Entonces fui, fui. Y creo que no hubo ese registro. Creo que, nuevamente, a lo mejor no, 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 una falta de información. No lo sé, no lo sé. Te digo, este mapa, esto que estábamos viviendo, tú pens, a ver, tú dime, ¿tú pensabas que iba a pasar esto? No. O sea, aún, o sea, aún andando castillo. En ningún momento, o sea, entrevistando a los candidatos presidenciales y a los del Congreso, habían agendas por hacer que se han puesto en, ahorita no se está haciendo nada de eso porque se están dando la batalla, pero habían proyectos de ley, propuestos impresionantes, buenas propuestas en algunos candidatos presidenciales. Entonces, yo acá, por eso digo, yo siento que no hay una actitud racional sin ir muy lejos en Lima. En la primera vuelta te creo, pero en la segunda, donde había una propuesta comunista de un lado, que fue la que vimos todos, la marxista de Serrón. Correcto, correcto, correcto. La otra opción, con todas las cosas que eso podría acarrear al fujimorismo, pero era una propuesta que no te iba a permitir perder. No, no, a ver, era muy fácil, era muy nítido, para mí era muy nítido, así de simple. En una te quedas cojo, en la otra te quedas sin los dos brazos y sin las dos piernas. Era así de simple, supervivencia pura, no más, supervivencia pura y dura, tal cual. O sea, no hay ningún análisis, como entenderás, pero yo lo menos fan que soy es del fujimorismo. Pero una cosa es loco, pero no cojudo. Y de pronto todos nos convertimos en cojudos en el Perú. O sea, no lo logro entender esta cosa de, ok, nos cagamos, nos cagamos todos. No lo logro entender todavía. Y respecto a este análisis de la segunda vuelta, quiero creer que jugó, que el tema de la pandemia hizo su propio partido también desde el miedo, me imagino. No lo sé. Me interesa algo, te lo pregunto, porque siempre se lo pregunto igual a la gente. Cuando tú dices, yo rechazo el fujimorismo, ¿lo haces desde una óptica racional o absoluta? O sea, ¿eres capaz de reconocer algo positivo? No, reconozco logros. Lo que pasa es que tú no vas a la cárcel por lo bueno que hiciste. O sea, yo soy un buen padre de familia, le pago el mejor colegio del Perú a mis hijos, me rompo el lomo trabajando. Amo a mi esposa, a mis hijos. Pero de vez en cuando le meto una violada a mi hija menor. Pero soy un buen padre, ¿ah? Te doy colegio, te doy comida, te doy casa. No, pues, ¿no? Por eso voy a tener que ir a la cárcel, pues. Así de simple. Qué pena. ¿No? Creo que abrió una ventana espantosa en el país el fujimorismo. Y además lo de Keiko fue terrible. Oye, estamos así también por lo de Keiko, por los cinco años. O sea, la gran oportunidad que tuvo el fujimorismo de lucirse con una mayoría abrumadora cuando gana PPK. Mira tú. No, esto no lo van a probar, ¿eh? ¿Te acuerdas de los chats de la botica y qué sé yo, estupidez y media? Esto no, ¿ah? No, esto lo guardamos. No, porque esto... ¿Qué es esto? Sí. No, no, claro. Muy mal jugada la pelota. O sea, tenían todo para decir, ah, ya, bueno, ya, vamos al siguiente nivel. No, no lo hicieron. Keiko perdió la chaveta. A mí me parece que Keiko perdió la chaveta. No hay estadistas en el Perú, Diego. No, no. No hay gente que la vea de acá. O sea, yo lo único que pido y le ruego al cielo es que aparezca un ser humano o un grupo de seres humanos que la vean de acá. ¿Cuál es el país que queremos en 50 años? No te digo en 5, 10, que eso, lo que va a ocurrir en 5, 10, ya está ocurriendo ahorita. Bueno, eso es una cosa que nosotros destacamos en la segunda vuelta, sobre todo, cuando nos decían, ¿qué opinas de las propuestas y del plan de gobierno? Yo le decía, ningún plan de gobierno que yo haya leído en esta elección contiene una visión de país. ¿Qué país? No hay, pero es que, nuevamente, qué jodido tener una visión de país cuando se presentan unas elecciones, 40 partidos. Ahora, yo pienso, yo dejé un video que felizmente tuvo buena acogida, rotó, que es momento de desfujimorizar el país porque si no, no vamos a ningún lado. Es que el país no pasa porque si eres fujimorista o no. Comencemos por ahí. O sea, el país no pasa por ahí. No debería pasar. O sea, a mí me parece, es decir, lo de hace semanas, hubo más debate en torno al tema, la liberación de Fujimori, de Alberto Fujimori, versus lo que se están levantando en peso del país. Entonces quiere decir que estamos todos locos. Yo eso no lo apoyo, por ejemplo. Yo eso no lo apoyo. Yo eso no digo, ¿qué pasa acá? O sea, ¿en qué estamos? Estamos entrampados en un odio visceral, y te lo dice alguien que no es fan del fujimorismo. Pero ya, o sea. Claro, a eso iba yo. Ya, 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 suelten, suelten el tema. O sea, vamos a hacer desde lo que corresponde, ok, ya, si no corresponde, bueno, se manifiesta. Lo que tenga que ser, pero no me digas que eso te moviliza más para salir a la calle, que que se estén levantando en peso el país, que estemos a punto para todas nuestras libertades. Ah, entonces eres un estúpido. No, entonces estás loco. No, líate. Claro. Hablamos. Yo digo eso. Eso es justamente lo que digo, que ya lleva un momento en que cuando ya no es racional, no, no, no hacemos nada. Ya no es racional. Ahora. Ya no es racional. Yo siento que acá hay una cultura, y ese es uno de los grandes motivos por los cuales hemos fundado el instituto con Lucas. Con Lucas. Hay una mentalidad acá de que siempre, que se refleja en el ausentismo, de que siempre la lucha la tiene que dar otro, siempre lo tiene que hacer otro. Ah, bueno, claro. Hay que marchar, que vaya otro. No, eso se va a llenar. Hay que votar, no, que vaya otro. Hay que lanzarse a la política, que vaya otro. Pero, mira, hace poco X personas, todos estamos hablando del tema político en todo el día, estamos en esto ahorita, estamos defendiendo el país. Eso es lo que está pasando ahorita, estamos defendiendo nuestro país. Entonces, pero, la clásica, ¿no? Este, cuando, hay algo, dos palabritas que me llegan a la punta del nabo, ¿no? Dice, la gente y el pueblo, ahorita, ¿no? La gente, me decía un pata, una persona, bueno, la gente se tiene que levantar. Y yo decía, la gente somos nosotros, huevón. Claro. Le digo, le digo, ¿no fuiste a la marcha? Le digo, ¿no fuiste a la marcha? No, alucin. Pero no seas huevón, pues, le dije. O sea, tenías que haber ido, pues, compadre. O sea, le digo, había que ir, o sea, hay que ir, hay que ir. La gente no quiere privarse de su sábado, de su domingo, de nada. No está dispuesto a hacer ese pequeño sacrificio. No, claro. Y porque, sí, además, porque a nadie le gusta ir a marchar. Es incómodo, pues, coño, te duelen los pies al día siguiente, te la juegas un poquito. Aunque, bueno, yo más o menos tengo alguna experiencia en marchas chiquita, pero la tengo. Uno sabe cómo moverse en las marchas también. Sabes por dónde vas y es necesario estar ahí. Hay una energía importante en las marchas. Sí, siempre va a haber un contragrupo, van a haber infiltrados, van a haber la contramarcha, va a haber los infiltrados. Sí, de todo. Y uno sabe cómo, es como cuando te vas al fútbol, no jodas, te vas al fútbol, sabes en qué lado te tienes que poner para que no te caiga la bolsa con pichi. Pero es difícil para ti este análisis. ¿Quién es más difícil, el peruano en general o el limeño? Porque yo creo que el limeño es más freado. El limeño, los limeños, los limeños, los limeños, pues, los limeños somos muy comodones. Los limeños somos, los limeños somos, es decir, la gente. Ellos, los limeños, los limeños somos comodones. O sea, pongámosle un poquito de energía tacneña, un poquito de energía arequipeña a Lima, un poquito de energía huanca a Lima. Ahora, ¿qué responsabilidad? ¿Cómo te quedaría ese cóctel? Un poquito de energía arequipeña, un poquito de energía tacneña, un poquito de energía huanca en la sangre limeño. ¿Cómo sería eso? Claro. ¿Qué responsabilidad crees que tiene la prensa en todo lo que ha pasado? Lo que hoy vivimos. No, olvídate. O sea, la prensa mueve sus hilos. De hecho, siempre mueve sus hilos. Y yo creo que la prensa tiene un rol súper importante y protagónico. ¿No? A ver, es grave cuando ya le dejas de creer a la prensa, y eso pasó también en las últimas elecciones. Es grave. O sea, ya no le podías creer nada a la prensa. Pero no te parece que en los últimos 20 años no ha tenido cabida la otra cara de la moneda en la prensa, digamos, que el rol, digamos... Pero es que, ¿por quiénes está manejado? ¿Quiénes son los dueños? Es todo, todo va amarrado. Hay un huevo de intereses. Hay, pues, obviamente, un montón de intereses. Eso no lo vamos a negar. Es nítido. O sea, lo que no puede ser es... O sea, no debió ser tan grosero el tema del manejo de la prensa, ¿no? No. Ha sido grosero. No ha tenido así idea en los últimos 20 años la narrativa no caviar. Te das cuenta. En los medios masivos, ¿no? Los principales. Y esa es parte de la batalla en la que estamos, ¿no? Por ejemplo... Te das cuenta. Merino versus Castillo. Hablando de marchas y protestas, ¿no? El nivel de indignación, la cobertura de la prensa. ¿Te parece que ha sido igual? Qué importante eso. Esa noche yo también fui a la marcha contra Merino y me quedé despierto toda la noche cuando ya se convirtió en esta cosa tan desafortunada, ¿no? ¿Por qué marchaste contra Merino? Me acuerdo nítidamente... O sea, lo de Merino era grosero. Yo decía... Estamos... A ver, ¿qué está pasando aquí? Ahora, lo de Merino hoy, al lado de lo de Castillo, pues, es un emamemo, ¿no? Un maní. Es un maní. Es que nuevamente a esto... Mira, hemos llegado a un punto interesante, Diego. En el Perú están pasando... Cada día pasan cosas peores. Y creemos que lo anterior es menor. No, lo peor. Lo anterior fue una cagada del tamaño de una catedral. Lo que pasa es que ahora tenemos una cagada del tamaño de diez catedrales. Y creemos que, entonces, que esto más grande, digamos, disuelve, disminuye el impacto de lo anterior. No. No, 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 no. Lo otro no estuvo bien. Y esto menos aún. ¿Me entiendes? Entonces, estamos perdiendo las dimensiones. ¿Te pareció, entonces, que el Congreso cometió un error? Tú dices que Martín Vizcarra no tendría que haber sido vacado. Es que, nuevamente, luego todos los destapes que hubo, yo creo que Martín Vizcarra debería estar muerto. ¿Me entiendes? O sea, debería estar en la horca. Pero nos enteramos después. No, no, yo me refiero con lo que se estapó, con lo del gobierno regional de Mauqueo y sus escándalos. Ah, bueno, en su momento. Pero, si te das cuenta, sí, es cierto, es cierto. Pero, a ver, yo creo, hoy, hoy, bien a la retrospectiva, Martín Vizcarra debió ser vacado de todas maneras. Claro, y nos comimos, la gente se comió la narrativa del Congreso golpista. Es que, ahí nuevamente, hubo un ejercicio en la prensa que nos lo comimos. Yo me hago cambio, me lo comí, me lo comí, ¿correcto? Pero, además, nuevamente, el Congreso también, como representante, tenías a este pobre ser. Un ser, ¿entiendes? O sea, estas cosas que tú dices, bueno, y una gran confusión social. Claro que la hubo, claro que la hubo. Estaba Mirta Báquez ahí, ¿te acuerdas? Totalmente, claro que me acuerdo. Estaba Mirta Báquez. Claro que me acuerdo. Ahora, han hilado muy fino, Diego. Han hilado macabramente fino. O sea, ¿dónde está? Al margen de lo político, porque ya eso es un tema que... O sea, yo considero que se actuó correctamente y que Merino es una buena persona y que era una asociación constitucional. Pero al margen de eso... A mí me pareció un tipo muy básico. O sea, lo que vi, estas cosas que vimos de... Dios mío, lamentable, antes de los flores arados, no sabiendo... No me conteste el WhatsApp, no sé qué hacer, qué está pasando, qué no... Sí, sí, bueno, lo de antes no puede haber sido un error, está bien. Eso ya es un tema político del manejo interno que se vio. Pero el tema de la indignación era por la teoría del Congreso golpista y en defensa de una democracia que en teoría estaba en riesgo y la gente marchó. Mira, me la comí doblada. La indignación... Me tengo que hacer cargo de eso. Me la comí doblada. No, te digo la verdad, me la comí. Qué huevón fui. Me la comí, sí. Nos la comimos un montón. Pero aparte, te pregunto, la indignación por las muertes, que el otro día yo hablé con... Porque es bueno, también estoy tratando de hablar con, por más que no es fácil, con prensa, digamos, con periodistas que no piensan como yo. El otro día hablé con Augusto Álvarez Rodríguez. Yo le dije, el nivel de indignación por las muertes de Inti y Brian comparado a las ocho que ya tenemos. Yo te aseguro que el ciudadano de aquí no sabe un nombre, uno de esos ocho. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eso es este... Bueno, nuevamente, ahí hay un tema de todos los medios. Los pusimos en calidad de héroes y nuevamente hay una desproporción. O sea, la palabra es desproporción, ¿no? Hay una desproporción. Hay algo positivo también, que hay gente que sí ha despertado y se está sumando, por ejemplo, a este esfuerzo que hacemos acá, hay gente que sí hay que reconocer que se está sumando. Pero tú te has fijado que, en general, volviendo al tema del comportamiento humano, al peruano no le gusta pagar. Está en nuestro ADN, a todos los niveles. Si yo te digo, oye, Carlos, vamos a tomar una cerveza a este bar que han abierto, tú seguramente me vas a decir, oye, ¿y no conoces a alguien ahí que nos haga pasar? A mí me jode no pagar. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo pago, tengo derechos. Cuando yo pago, cuando yo pago, estoy en el ejercicio de mis derechos. Y la otra persona tiene obligaciones para conmigo. Punto uno. Punto dos, completamente de acuerdo. Pero desde chiquillos. Las empresas a las discotecas. No, ponme la lista. Y tú, y no te digo, pues discotecas, te pito. O sea, en general, hay esta cosa de no pagar. No te gusta pagar. Al peruano no le gusta. Le quiere las cosas gratis. ¿Te acuerdas esas leyendas urbanas, que creo que sí son ciertas o no? A lo mejor, no sé, leyendas al fin y al cabo de Toledo, que se iba a los restaurantes y no pagaba, ¿no? Que le chupaba un huevo pagar. Le llevaba al pito pagar. En la época del Melody. Claro, claro. No le gustaba pagar. Que se iba a los restaurantes de lujo y no pagaba. Sí. Eso es fascinante en el comportamiento de nuestros. Porque aparte tiene una consecuencia económica, que no rota de manos el dinero. Mira, más allá de eso. Ok, eso, desde la visión del economista, de la administración de la empresa, en fin, en fin. Pero no pagar es grave. Gravísimo. ¿Sabes por qué? Porque libera a la otra persona de una responsabilidad. Porque pueda que la otra persona diga, bueno, si no pagan, te tiro. Te expones a un, te llevas a un espacio de lo que haya. Te llevas a un espacio de estirar la manito. Yo odio estirar la mano. Odio, o sea, amo generarme ingresos. Amo, me jode soberanamente estirar la mano. Lo detesto. Que no tiene que ver con el orgullo, nada. Lo detesto. Amo generar ingresos. Amo retarme. Amo apoyar a las personas que generen sus ingresos. Claro que sí. El peruano fundamentalmente es liberal. Eso tenemos a nuestro favor, que no es comunista, por ejemplo. Estamos despertando, y esto es bueno, porque nos hemos dejado ganar la batalla. Al margen de cuán diverso puede ser el público en el espectro político, la cultura popular nos la hemos dejado arrebatar por un grupo de extremistas, de la extrema izquierda, ¿no? Asustados por los caviares. En los últimos 20 años, la cultura popular está infestada de esto, Carlos. Oye, una cosa, sí, 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 hay mucho de eso. ¿Sabes qué pasa? Disculpa que te corte, Ernesto. Me he quedado muy picón con lo de Vizcarra, ¿no? Lo de Vizcarra fue un escándalo. Me has llevado a un lugar interesante porque... El tipo, ¿cómo nos llevó de la manito? Vizcarra un gangsta. Nos llevó de la manito. No, totalmente. Un gangsta. Totalmente. Totalmente, hoy lo veo, hoy lo veo, hoy lo veo, gracias a Carlos Paredes por el libro. Cuando lo comienzas a ver, es esta cosa que dices, y una vez más nos la hicieron, nos la metieron con arena. O sea, pero, 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 pero además organizado. No, olvídate. Me quedé, me quedé, me quedé muy picón, pero también tengo la siguiente reflexión y era, pero qué pena también con un congreso que no daba la talla. O sea, es el hartazgo de todo, de todos, todo. Claro. Pero, carajo, qué jodido, eso es como ahorita. Claro. Ya, se larguen todos, obvio. Sí, ahora tendrían que haber... Y el siguiente paso, de todas maneras, pero obvio. Sí. Pero, y lo siguiente, ¿qué? Vizcarra dio paso tras paso a Maquiavel. Maquiavel, si tú lees Nicolás Maquiavel, o sea, calcado. Sí, ha sido Maquiavel. O sea, su Junta Nacional de Justicia, nos llevó al referéndum, o sea, satanizó. Te lo dije a su rato, Maquiavel, por eso. Claro, satanizó el congreso. Y al final la gente pensaba que estábamos defendiendo a Merino cuando no defendíamos a Merino. Era una sucesión constitucional, que era lo que correspondía en ese momento. Y, y bueno, después pasó lo que, lo que ya sabes, ¿no? Pero la prensa, vuelvo a lo mismo. El cuarto poder es poderosísimo. No es cualquier tribuna. La gente marchó y paraban 24, 7 días y noche pasaban y asusaban. Fue poderoso. El techo de un banco lo prestaron para que proyectaran ahí sobre la casa de Merino. O sea, fue un escándalo. Fue poderoso. Y la gente se la, se la comió, como dices tú. En una capa, me la comí yo, en una capa también del hartazgo, ¿no? Hay una capa bien livianita, este, que tiene que ver con esta primera capa del hartazgo, donde tampoco hay mucho análisis seguro, ¿no? No le dimos mucho tiempo al análisis, la verdad. Y Vizcarra armó todo para, también para estar donde estamos ahorita, en una encrucijada espantosa. Totalmente. Y en una, estamos atados de pies y manos, y con estos, este, no olvídate, estas posiciones tibias, además, de lo justo es lo correcto. No sé. O sea, es como... Interesante. Pero bueno. Bueno, Carlos, yo te agradezco, ya estamos en hora. Un abrazo. ¿Y qué viene? Pero tenemos que preguntarnos qué viene, Diego. ¿Viene? Porque, o sea, ¿qué? Hay que hacer varios cambios. Varios cambios. No es cuestión de volver y atomizar el voto como estamos, pero hay que cambiar a la gente de OMPE, hay que generar algún tipo de confianza en la ciudadanía, para que vayan a votar tranquilos y no caer en lo mismo, ¿no? Pero gracias por este diálogo, espero no sea el último, vamos a estar en comunicación, porque yo creo que nada mejor que hablar sinceramente. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Un abrazo, gracias. Un abrazo, Carlos. Gracias por estar. Y a raíz de lo que comentábamos, yo quiero terminar con esta reflexión interesante, fíjense cómo cuando uno habla sin egos, en una conversación realmente sincera, uno es capaz de reconocer cosas. Galdós marchó, marchó en contra de Merino. Él mismo lo ha reconocido, pero hoy se da cuenta que fue utilizado, o sea, que estaba mal, que lo que pasó con Vizcarra no estaba mal, no era parte de un complot maquiavélico, o como se pintó a Martín Vizcarra, se le descubrieron sus presuntos actos ilícitos y se puso en tela de juicio su ética y su moral. Y estuvo bien vacado, con 105 votos. Y la línea de sucesión decía que Manuel Merino tenía que asumir la presidencia. Eso fue lo que pasó, no hay más, eso fue así. Entonces, más vale tarde que nunca darse cuenta a los que marcharon, que nadie los odia, que el país no puede estar en un conflicto eterno, pero que fueron utilizados, fueron utilizados. Y ahora tenemos que unirnos y echar a este gobierno que tenemos encima. Porque si no, nos va a llevar a la absoluta ruina. Gracias a Carlos Galdós por estar en Asintomático esta noche. Y gracias a ustedes por sintonizar. Hasta la próxima semana.